... ... Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela. Contacto en directo para contarles que nuestro país establece importantes acuerdos con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF. De inmediato vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Adriana Tobar, que nos cuenta todos los detalles de este importante convenio. Adriana, te escuchamos, adelante. Sí, gracias por el contacto informativo. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arraza, sostuvo una reunión con la directora general de UNICEF, María Cristina Percebal. En estos momentos ofrecerán declaraciones. Escuchemos de inmediato. Sí, bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Estamos muy contentos de recibir a la amiga María Cristina Percebal del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF. Y es que apenas han pasado una semana y un día de la reunión del presidente Nicolás Maduro en la sede de Naciones Unidas en Nueva York con el secretario general de Naciones Unidas, el compañero Antonio Guterres. Entonces, esa reunión, que fue una reunión de amigos, de amigos con la conciencia y la responsabilidad cada cual en su espacio. De un presidente, un jefe de Estado preocupado por su país, por su pueblo, por las amenazas, por la situación interna, por el bloqueo. Y un secretario general preocupado también por Venezuela como parte de las Naciones Unidas y con toda la disposición de ayudar a Venezuela. En esa reunión se logró una reactivación, un reimpulso de los vínculos en lo concreto de Venezuela con el sistema de Naciones Unidas. Y hemos querido comenzar por lo más hermoso, se lo decíamos a la señora María Cristina. Nuestros niños, nuestras niñas, adolescentes, lo decía María Cristina, eso es invertir en la esperanza. Y es ello lo que significa este encuentro y la firma de este nuevo convenio para profundizar, para repotenciar la inversión de Naciones Unidas en la infancia en Venezuela. Son 32 millones de dólares entre este año y el que viene, pero serán muchos más a futuro. Y el Estado venezolano también pondrá los recursos necesarios. Y en cosas tan hermosas como va a explicar María Cristina Percebal inmediatamente, pero con educación, en nutrición, en la niñez, en el embarazo adolescente, en los niños pues, lo más hermoso. Por eso es un honor para Venezuela, para el presidente Nicolás Maduro, presidente de los venezolanos y las venezolanas todas y todos, poder dar esta buena noticia. En este reimpulso de relaciones con el sistema todo de Naciones Unidas, aquí está el coordinador nacional de Naciones Unidas en Venezuela, el señor Peter Grossman. Vamos nosotros con este primer paso hermoso, con los niños, las niñas, con los adolescentes, con el futuro, a comenzar a trabajar en firme, sin tiempo para el descanso, sin tiempo para el burocratismo, sin tiempo para las mezquindades. Un solo equipo, aquí está el vicepresidente del área social, Aristóbulo Isturis, que es a quien le corresponde esta gran articulación, está el ministro de salud, está el ministro de alimentación, está el señor Rafael Ramírez, representante de la UNICEF en Venezuela. Y vamos a trabajar, le prometemos, le juramos, que trabajaremos con todo nuestro empeño para que este apenas sea, aunque suena mucho, porque estamos aumentando, usted me decía, en 540% el vínculo con UNICEF, la inversión de UNICEF en Venezuela, entre el programa anterior y el programa de este año, 540%, pero nosotros nos comprometemos a aumentarlo en miles y miles, no solo de porcientos, sino de esfuerzos, de corazones, y sobre todo de vidas, de sonrisa y de esperanza. Le doy la palabra a María Cristina Percebal, quien es la representante regional de la UNICEF en América Latina. Muchísimas gracias, señor canciller Jorge Herrera, señor vicepresidente, estimados ministros, y amigos y amigas de la prensa, que sé que son el puente más preciado y confiable para hablarle a los venezolanos, las venezolanas, y especialmente a los niños, a las niñas y adolescentes de este querido país. Es para UNICEF motivo de emoción, señor canciller, no de soberbia, sino de agradecimiento, no de prepotencia, sino de responsabilidad, que permitan que al trabajo que se venía haciendo en nuestro equipo país, liderado por Rafael Ramírez en UNICEF, hoy un nuevo voto de confianza a nosotros, a nosotras, que como parte del sistema de Naciones Unidas, nos define el ser servidores, servidoras internacionales, y ser servidores quiere decir ponerse al servicio, sin mezquindades, sin politiquería, sin intereses ocultos, con transparencia, con generosidad, trayendo las experiencias que conocemos que pueden servir para seguir avanzando y evitando venir con recetas. que llevan a callejones sin salida a la esperanza de los pueblos. Venimos entonces, como UNICEF, a agradecer esta decisión del señor presidente de la Nación y de su gabinete, y en usted, señor canciller, que haya decidido empezar por la vida, la vida que se conjuga en presente y se sueña en futuro. Gracias por empezar esta cooperación y su profundización con UNICEF. Les quiero decir, tal como anunciar el señor canciller, que el trabajo de nuestra oficina país, pero de todo UNICEF, nuestra directora ejecutiva, la señora Henrietta Ford, les mando un abrazo, es la directora mundial de UNICEF, y les mando un abrazo y también la confianza en que este plan de profundización va a contribuir a que miles de niños, niñas y mamás, mujeres embarazadas, puedan, en situaciones de dificultad, o aquellos que aún en nuestra América Latina entera viven aún en condiciones de vulnerabilidad, puedan encontrar mejores condiciones de vida y dignidad. Por eso es que, gracias, porque trabajaremos con el sector de nutrición, se ha acordado con el Instituto Nacional de Nutrición y con la Vicepresidencia de Gobierno desde el mes de junio, y que ahora podemos hacer realidad cooperación técnica, planes, y formar parte, modestamente, pero con mucha firmeza, del Plan Integral de Atención a la Vulnerabilidad Nutricional. En el sector salud, con el Ministerio Popular de la Salud, gracias, Ministro, para seguir trabajando por la supervivencia materno-infantil, la reducción de la transmisión materno-infantil del VIH, mejoramiento de la cadena de frío, para agua, saneamiento e higiene, como refería el señor Canciller, dotar de suministros, cooperación técnica, campañas informativas. Gracias por incluir el área de protección, gracias por incluir el área de protección, porque se trata de una América Latina y Caribeña, no solo Venezuela, de una América Latina y Caribeña, donde nos puede dar vergüenza, pero la vergüenza te hace pasivo. Lo que nos tiene que dar es rebeldía y cambiar, que es nuestra América Latina y el Caribe la región más violenta para los niños en todo el mundo. Uno de cada dos niños y niñas son víctimas de violencia en su hogar. Uno de cada cuatro adolescentes que son asesinados por día en el mundo, uno de cada cuatro tiene lugar en las calles de nuestra América Latina. Un millón cien mil niñas son víctimas de violencia sexual en nuestra América Latina y Caribeña. Por eso es que contribuyendo humildemente, pero con transparencia y aportando nuestra experiencia con la decisión del gobierno de Venezuela y la esperanza social en nuestro trabajo con las organizaciones sociales, les podemos asegurar que este plan de profundización expresa también los anhelos de las organizaciones sociales de Venezuela. Es que termino diciendo y lo buscaba como Argentina, no me es ajeno Simón Bolívar, porque nos es propio y a ustedes también San Martín, que qué significa firmar un compromiso. Es mucho más venezolanas, venezolanos, que un papel. Y permítanme hablarles a las mujeres cuando con la mano temblorosa y los ojos llenos de lágrimas firmamos que vamos a querer para toda la vida. Lo hacemos con el cuerpo entero y el alma puesta en esa firma. Y les aseguro y gracias que no se trata de un casamiento acá, pero sí que cuando recién firmábamos, querido señor Canciller, este compromiso de seguir trabajando juntos, de seguir haciendo mucho más juntos, no puedo sino recordar el espíritu sanmartiniano y las palabras de Simón Bolívar al decir que es sólo la confianza la que nos va a dar paz y que no basta la buena fe. Es preciso mostrarla. UNICEF vino a mostrar, y todos los días lo hace, que somos personas como servidores, personas de buena fe. Y les agradezco que firmando este compromiso, el gobierno de Venezuela ha mostrado su buena fe. Muchísimas gracias. Bien, es así como el gobierno revolucionario y la UNICEF refuerzan sus vínculos con el establecimiento de acuerdos en materia de educación y salud. Es la información que podemos aportar hasta ahora. Devolvemos el pase a los estudios. Adelante. Adelante.